Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo número 158 actualización 203 del manga de One Punch Man efectivamente como ya les había comentado cada jueves tendremos nueva actualización del manga y en esta ocasión tenemos la épica batalla de Garou y Metal Bat contra el Ciempie Sabio la verdad es que fue una batalla bastante interesante demostrando el poder de estos dos rivales y la verdad me encantó la participación de Metal Bat honestamente no esperaba tanto de él pero la verdad es que me sorprendió en este capítulo colocándose como uno de los héroes clase S más poderosos pero bueno ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este episodio y ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez y bueno primero que nada justo como en el capítulo pasado nuevamente tenemos una portada en la que observamos a Garou y Metal Bat mientras se nos dice un rival no tan malo además algo que me encanta de esta portada es que en el fondo podemos ver a Saitama surfeando en el portaaviones ya que si de cierta manera se nos quiere decir que mientras todo esto ocurre en el campo de batalla Saitama todavía se encuentra surfeando y es que hay que ser honestos si Saitama no perdiera tanto el tiempo el manga acabaría muy rápido pero bueno este capítulo 158 está titulado 2 malos básicamente haciendo referencia a este equipo protagónico pero bueno ahora sí comenzamos directamente con el episodio en donde como recordaremos Metal Bat y Garou estaban haciendo equipo para tratar de derrotar al cien pies sabio una amenaza realmente poderosa es en este momento cuando observamos que a pesar de los ataques de ambos no surte ningún efecto bueno realmente los ataques de Garou si le causan algún daño al cien pies sabio pero debido a su regeneración es simplemente inútil por otro lado Metal Bat no puede ni siquiera rasgar la superficie de su coraza causando claramente enormes problemas de esta manera observamos como el cien pies sabio se da cuenta que el más molesto de los dos es Garou mientras que el héroe que está enfrentando no le genera ningún problema preguntándose si sería buena opción tomarlo como rehén es en ese momento donde observamos una discusión entre Garou y Metal Bat amenazándose entre ellos y por esta razón el cien pies sabio sabe que no es buena idea debido a que no hay relación entre ellos y continuando con todo esto Garou se da cuenta que la única manera de derrotar realmente al cien pies sabio es exterminarlo por completo ya que si simplemente lo van dañando en la superficie y él se sigue regenerando no hay forma de acabar con él de esta manera Metal Bat se pregunta a cuántos héroes clase S sería necesario reunir para completar esta tarea a lo que Garou simplemente se molesta diciendo que si no va a ser de ayuda mejor se largue por otro lado ahora pasamos con el helicóptero el cual al parecer aún no ha logrado huir y como sabemos el cien pies sabio también es pensante y sabe que si toma como rehén a este avión probablemente pueda tener contra las cuerdas a Garou y a Metal Bat de esta manera tenemos una escena muy interesante aunque más que nada es relleno pero al final de cuentas si tiene algo de importancia y es que observamos como One Shooter uno de los héroes que iba en este avión decide intentar disparar aunque actualmente debido a que no tiene su ojo no puede hacerlo de manera eficiente la verdad es que cuando salió este tipo me dije que demonios va a hacer disparándole al cien pies sabio pero después veremos que de una u otra forma si fue útil es en este momento donde observamos como el cien pies sabio es capaz de atrapar al helicóptero ahora si poniendo contra las cuerdas a Garou y a Metal Bat los cuales ahora no van a tener la capacidad de esquivar sus ataques de hecho una de las desventajas más claras del cien pies sabio es su gran tamaño ya que hasta donde habíamos visto no era capaz de conectar algún golpe contra Garou y Metal Bat sin amenazarlos antes por otro lado también vemos como Tareo reconoce rápidamente a Garou sabiendo que él es el que está intentando protegerlo ahora si con Garou y Metal Bat indefensos el cien pies sabio prepara sus puñetazos más poderosos ante esto lo único que le queda al equipo es resistir estos golpes extremadamente poderosos mientras tanto observamos como aparece Gear Spare el cual sabiendo que tienen que liberarse de alguna manera le dice a One Shooter que él va a controlar su ojo para que tenga la visibilidad suficiente y hacer los tiros correctos es en ese momento donde observamos como este equipo de héroes desconocidos se reúne para atacar al cien pies sabio sorprendentemente usando su inteligencia para dispararle en los ojos de esta manera Garou quien había sido atrapado por el cien pies sabio toma esta oportunidad para liberarse y contraatacar al poderoso cien pies mientras todos festejan en ese mismo momento aparece Garou para tratar de liberar al helicóptero lamentablemente antes de que lo logre el cien pies anciano reacciona para realizar otro ataque en contra de Garou y cuando todo parecía perdido observamos el regreso de Metal Bat el cual al parecer ha logrado soportar el poderoso ataque del cien pies sabio mostrándonos su enorme resistencia y revelando que a pesar de los golpes que el cien pies anciano le ha dado él ha sido capaz de sobrevivir y además aumentar su espíritu de lucha ya que recordemos que una de las cualidades de Metal Bat es que entre mayor sea su espíritu de lucha mayor será su poder en este punto observamos como Garou sonríe reconociendo las agallas que tiene Metal Bat mientras el cien pies anciano se sorprende de que Metal Bat pueda seguir peleando a tal nivel incluso después de estar tan herido a lo que Metal Bat responde con una frase realmente épica diciendo que un hombre se vuelve el más poderoso cuando hay alguien que debe proteger la verdad es que sin duda alguna Metal Bat es un verdadero héroe en ese momento observamos como Metal Bat le indica a Garou que a 500 metros hay una red en la cual puede lanzar al helicóptero como recordaremos anteriormente King y Metal Bat fueron lanzados a esa misma red y es por eso que Metal Bat conocía su ubicación posterior a esto y una vez poniendo los rehenes a salvo ahora sí es momento de continuar con el combate observando una épica escena entre Garou y Metal Bat la verdad es que como dije este dúo es impresionante de esta forma Metal Bat menciona que no hay otra opción más que detenerlo en este momento a lo que Garou responde que él lo manejará y a la vez el cien pies sabio les responde que no han logrado nada desde el principio y no importa si ellos hacen equipo ya que si utiliza su técnica de 6666 piernas no tendrán ninguna oportunidad de detenerlo ante esta situación Garou pregunta si Metal Bat tiene algún plan para parar este poderoso ataque y la respuesta de Metal Bat es muy clara lo único que tienen que hacer es golpearlo y golpearlo hasta destruirlo por completo en este momento observamos como Metal Bat y Garou comienzan a utilizar sus técnicas más poderosas para contraatacar al cien pies sabio logrando sorprendentemente una situación colosal ya que el cien pies sabio es atacado prácticamente en todo su cuerpo sorprendiéndose debido a la gran coordinación que ha habido entre sus dos enemigos preguntándose cómo es posible que un monstruo y un héroe puedan hacer esto en ese momento se nos da una explicación de lo ocurrido diciendo que ellos en un principio ni siquiera trataron de coordinarse pero debido a que las habilidades de Garou y Metal Bat son bastante similares y realmente ofensivas de alguna manera ambas lograron coordinarse a pesar de la diferencia de poder entre ambos ellos lograron algo así como una resonancia de amplificación es decir al unir sus habilidades ambos aumentaron de poder individualmente de esta forma debido a la alianza el poder destructivo de Metal Bat incrementó observando como en este punto ya era capaz de destruir la coraza del cien pies sabio por otro lado como mencioné también el poder de Garou ha aumentado teniendo la potencia suficiente como para atravesar al cien pies sabio y no solo eso sino que al parecer Garou fue capaz de darse cuenta de que el cien pies sabio tenía un núcleo de regeneración arrancándoselo desde su cuerpo y mencionando que ya se había dado cuenta anteriormente debido a que cuando se regeneraba la energía comenzaba a fluir desde un punto además de que era bastante similar a algo que vio anteriormente refiriéndose a Orochi y de hecho esto tiene mucho sentido ya que como recordaremos Orochi y el cien pies sabio tienen una relación bastante estrecha por lo que al parecer estas habilidades regenerativas normalmente podrían depender de esto y bueno debido a que Garou pudo arrancar este núcleo observamos como le dice al cien pies sabio que vaya por él lanzándolo hacia el cielo la verdad es que no entiendo por qué Garou no lo destruyó aunque supongo que va a impedir que este lo alcance y sobre todo realizar su ataque final ya que sabemos que un ataque ahora sí causará un gran efecto en el cien pies sabio y si lo destruye ya no tendrá posibilidades de regenerarse por otro lado observamos como Metal Bat ya cayó rendido debido a que ha alcanzado su límite aún así creo que su demostración de poder ha sido realmente sorprendente por otro lado analizando un poco las cosas al parecer como ya suponíamos Garou será el encargado de acabar con el cien pies sabio para después pasar a su enfrentamiento con Saitama el único problema es que este Garou se ve muy difícil que cause la brutalidad que esperamos en el futuro de hecho en el capítulo anterior hubo bastante conflicto por la actitud de Garou en todo el episodio aunque como recordaremos este es el Garou más humano al cual el mismo Bank ha hecho recapacitar demostrándonos que a pesar de todo está dispuesto a proteger a los débiles además de que puede llegar a sentir respeto por alguien que se esfuerce tanto como Metal Bat el problema de todo esto es que será difícil verlo como villano más adelante y veremos si hay alguna motivación para que esto suceda la teoría de la muerte fake de Tareo era bastante buena pero por ahora estos se han alejado del campo de batalla así que no sé qué efecto llegué a tener aunque será muy interesante ver que Garou pierda el control en algún momento la verdad es que me encantaría ver todo esto pero por ahora no sé qué es lo que va a ocurrir en los próximos capítulos habrá que esperar al siguiente episodio y bueno de esta manera terminamos el episodio me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios qué les pareció la actuación de Metal Bat la verdad es que ha sido impresionante y por otro lado qué esperan de Garou pero bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a Y ahora sí sin nada más por añadir adiós